Esta semana vamos a tener reunión del Comité Ejecutivo Nacional para plantear una ruta de trabajo que sería lo necesario para detonar una convocatoria e iniciar el proceso de renovación. Vamos a tener primero una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional esta semana y por supuesto con el presidente del Consejo Nacional vamos a consultarle y vamos a tomar las decisiones en conjunto para darle certeza a la militancia y garantizar un proceso democrático, un proceso transparente, un proceso en donde la militancia y la gente sea quien tome las decisiones como siempre en Morena. Oye, ¿sigue siendo hasta el momento Luisa María, alcalde, la única aspirante que ha levantado la mano para contender? Luisa María ha estado en toda la información, en muchas opiniones, los militantes la ven como una posible presidenta de Morena, falta que ella diga también y creo que una vez que se abra la convocatoria pues sabremos si hay más interesados o interesantes. ¿Pero está abierta la puerta, digamos, para todo aquel que quiera dirigir el partido? Bueno, tiene que haber una convocatoria donde se establezcan las bases, los requisitos y todos los detalles de cómo será la elección. Si va a ser por encuesta, pues será electa en un Congreso Nacional, aunque podría hacerse también un método combinado donde sean las encuestas y después tenga una ratificación en un Congreso Nacional.